pues ahí está don marcos descansando hoy como estaban marcos como amaneció esto es bueno hasta el abuelo juguelino casa abuelo y la verdad que ahí te hubiera quedado buena la lija a dónde lija y pues la mesa está algo quemada y se la va a arreglar, se la va a tirar de carpintero esta tía que la va a dejar buena abuelo amor en la silla mi amor de esta cosa ve, ahí ve amor aquí como dice un dicho al aragán todo se le cumple es que esta mesa estaba una estufa que compramos que la estufa la compramos porque son baratas baratas y como dicen que a veces lo barato sale caro pero bien, nos sirvió bastante, nos sirvió como 6 meses una estufa que teníamos, no la lograste ver? no no es cierto, no la viste una estufa de mesa pero esa tiraba una gran llamarada y te la absorbía hasta por abajo si, pero si, pero si nos sirvió la mezcla yo cuando te vincaba pensé que pidiendo perdón a saber ni a quién estaba jajaja esto lo es risa, le da al abuelo juguelino si yo como lo vincaba ahí, si yo aquí me estaba pidiendo perdón dije es gris es gris es gris te digo plateado? espera no es negro no ves que el tapón es gris el color de los sprays esos son conforme al tapón vamos a ver ahorita pero se había que lijarlo más te ayudo? no ahorita enfocarme por ahí ahí está ahí en acción entiendo si logramos medio restaurar la mesa porque la mesa está así arriba ves? para pero aplícalo bien pero aplícalo bien parece que esos niños que pintan una raya para abajo y dos para así para un lado todo cruzado así queda todo parchado ahí va ahí va el toque chile está quedando pero recuérdate que si te lo gastas en un solo lado no te va a alcanzar para el otro y es que este ya no tiene bastante se mira que ya no tiene mucho que tal? se hace que te falta darle un poquito abajo no? si ahora vamos con otra parte no la topes ahí porque te va a pintar porque no seca en el momento le vieras abierto de una vez mejor eso lo vamos a pintar aquí ya ya es que también está quemada de ahí ajá estoy alijando la otra parte de aquí si está bien quemado esta punta esta gritada esta la madera de quemada tanta llama tiraba para abajo si si tenía abierto los ductos de gas ajá le ha dicho que no les agarro fuego si le ha dicho 6 meses osea solo era mas que todo era un vapor pero fuerte va ajá ese es tu fit si pero de apuros te saco? si la verdad que si me saco de apuros a quien le compre una de esas pero de parte de de quien fue de una suscriptora creo que fue a la flor si le compre una misma de esas regale como de parte de suscriptores ajá regale unas 3 de esas pero al final sale mejor comprar algo mas carito si es que como ahí si que dicen que a veces lo barato sale caro ajá yo siento calor siempre que siempre calor si yo creo que la gordura ya no yo tambien andaba a sudar y sudar y es que tu ya te das cuenta que yo no estoy gorda ajá pero para esta fecha de verano es obvio va el calor se dispara mas cuando llueve si porque osea cuando pega una media llovida nada mas solo voluta el calor si en cambio cuando quedan bien asi pero bien bien empapadas las tierras se siente rico se siente fresco pero al rato el vapor empieza ajá pero que que preferis que este asi o que haya nieve nieve pues aqui nieve tu sabes que aqui nunca va a caer nieve te pregunto otra vez ay te pregunto otra vez que prefieras que haya calor o que haya nieve pues mira pues mas que todo frio porque con el frio me puedo abrigar ajá pero con el calor es algo dificil dijo porque a veces mucho calor te deshidrata entonces prefieras la nieve se podría decir que si aunque soy algo friente fíjate bueno un poco mucho dijo pero ay yo asi como esta tengo tengo quien me quita el frio buenos brazos tiene mi muchacha ahi para que me abrace y que brazoto los que tiene pura brazo puro musculo mi amor solo que te falta danificarlos hacer asi ah ah no asi no no tengo musculo no bien se te echan de ver en los brazos si a mi se me tornan no a ti que estas no tengo alguien que no haga ejercicio nunca va a tener musculo de de la nada pues no pero mira pues no los tendras marcados pero si todo esto aqui son musculos ah ah marcante que calor va si estoy sudando pero una parte es de calor y otra va que también hay que ser reales ya la grasa pues que uno consume ya que tiene ha una parte si es que no fuera malo pues que te ejercices un poco mas porque hay que tener fe y esperanza hay que perderla por ahí dicen que no consta cual es la fe o la esperanza es la ultima que se pierde cuál de las dos la esperanza creo que es es la última que se pierde si mira lijando está ahí tu tío para pintar la mesa estamos remodelando no, yo prefiero así que esté así el clima porque ya solo busco un lugar donde hayan árboles y a uno y ahí ya en lugar de tener un suéter con chumpas todo el tiempo con gorro bien amigado más uno que frío ¿Tienes un gorrito? ¿Tienes un gorrito? ¡Avaya! está dando sudor en los ojos y eso arde con el sudor bien salado arde igual ahí va el que hace la magia vamos a ver cubre primero las partes quemadas para que pues no te alcanza eso por lo menos ya aguta aguta no ¿por qué no? ay mi amor tu si eres bien gracioso es la fiel amiga de la abuelo felino se pone triste cuando no la mira y anda tristón pone triste salud con los pollos se pone a hablar el abuelo o con la laqui se pone a jugar con los chompipes con la laqui la laqui cada hora te vamos a visitar ajá vale los domingos los domingos que no veniste deberías llevar al abuelo para tu casa los domingos que no venís aquí con tu mamá deberías llevar al abuelo para tu casa no te regañen tengo un papá tu papá tu papá ahí está parala vamos a ver como quedó con el abuelo mal 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 si no si yo no miro tío ya no miro no miras no no oía la parte tan chiquita ya no mira va ya no mickey mouse jajaja jajaja ay mi amor ya la pinto ay tibuto no puede agarrar con fuerza no puede agarrar con fuerza va no no puede agarrar con fuerza va no aquí mire ya puedes emparejar toda la orilla si va como estaba cojo si se ve diferente sí se ve diferente ya se ve diferente si se ve diferente ya se ve diferente miras que se ve bien bonita te gusta porque la quemadura que tenía y así como ella había que echarle tal vez como alguna masilla especial pero mira a como esta vallas ya se ve diferente de bonito así como si era de chaleja como una masilla ya se seca y solo se le damos una buena limpiada a la mesa sabes que voy a hacer ahorita antes que se me vaya a olvidar que crees no se ya te voy a explicar si me echas la cara como crees que me veo en el pelo en el pelo no te gusta no y no si que se ve bonito el color pues si puedo pero no me gusta pintar el pelo abuelo le pintamos de gris el pelo al abuelo no no pero si aun esta no es que no sabe la pisa le pasaste el dedo si si por que por que diseño estas haciendo no no entonces te voy a dejar una burbuja a mi mmm la burbuja que era ya lo resaltaba vas a pintar toda no te va a alcanzar la vas a dejar a media a ver quiero ver ajá como media quedaria no no te alcanza no pero no se ve bonita asi ajá si se ve entonces sabes que voy a hacer ahorita que vas a hacer ahorita ay ya aplastele pobre taponcito voy a quitar las piedras de la hamaca donde va a estar el abuelo Valdemar ah bueno ve pero no puede no puede va bien ya puede mira si tu tio es fuerte pero a mi papa tambien es fuerte a tu papa tambien es fuerte si pero a mi me gusta la fuerza de el ay no amor tu no la puedes despegarsela asi ya ve ay mi amor que bárbaro mi vida cuidado ya vamos a volar los dedos ya vamos a volar los dedos pesa eh he pelado he pelado he pelado he pelado la batalla señor toma seca en vez de ayudarme ahi andas solo voliendo como queres que yo te ayude si le laqui es relleno es relleno que relleno de loy lo que cuento es la intención mi amor ya te esta queriendo ayudar si te pasa volando algo no mi amor para allá hoy solo hay que conseguir un asador y emparejar aquí asador, mi amor asador es para asar carne asador pero usted dijo asador un asador para asar carne aunque ahora que hay que tener cuidado ya mi amor mira ese montón de mangos que están allá arriba ah pero por eso que sabes pero imagínate que caigan en otro lado cuando uno vaya caminando no lo importante es que al abuelo no le caigan a nosotros que nos caigan todos los mangos que quieran o sea es que al abuelo si pero que hace que sale un abuelo no lo atendemos, mira ahí está el abuelo feliz, no lo ves más en un mango es que se la pasa aquí solo en el patio le voy a comprar una sombrilla y tiene que estar así todo el día no, vienes de que yo vi un muchacho en la nueva mira un mangaso de estos mirando tres mi amor es igual los aguacates, está peligroso a mí una vez me duerme un aguacate de mi papá porque de mi papá son grandes los aguacates pero bien grandotes fíjate yo iba a molestar a mi papá y yo por ir a joder a mi papá la marca y acá andando a pum me caía el aguacate en la cabeza me iba a molestarte, me iba a molestar y eso dije? me iba a joder dijiste ah! pero es lo mismo vamos a buscar el diccionario y vamos a ver si es lo mismo perdón usted mira pues nosotros trabajando y vos venís bien vacante acostarte ahí no que yo soy la princesa puede decirle aquí hasta las uñas vas a dejar prendidas ahí no hay un chuzo, con un chuzo lo podrías hacer va va queridos suscriptores, amados, bellos, guapísimos ahí déjala, ahí déjala ahí se siente feliz ella y que queda como está fresquito sí a petición verdad? igual yo ya lo había pensado pero ahí también gracias a los suscriptores que están siempre pendientes de los videos y dijeron Isaías debería quitar las piedras que están ahí porque el abuelito se puede caer y se puede ser más grande verdad el problema sí entonces muchas gracias por estar siempre ahí pendientes de mis videos y todo lo que es bueno, todo lo que es útil se toma en cuenta y se pone en acción verdad? ay Alejandra una pregunta solo una voy llegamos al final de este video nos vemos hasta la próxima adiós besos besos abuelo besos a mi me lo tiro y una para la que está atrás cámara ahí está nos vemos